Bienvenida, bienvenido nuevamente a mi canal. Soy Roberto Krobus y todo el trabajo esté aquí para ayudarte a vivir de una manera más saludable mentalmente, más equilibrada emocionalmente y más provechosa profesionalmente, si puede ser, esta fase de cambios post-COVID, ¿no? El vídeo de hoy va a ser un vídeo muy rápido sobre los efectos de confinamiento aparentes, desde mi punto de vista aparentes, porque he leído por ahí una noticia bastante... puede parecer sensacionalista, pero también creo que hay cierta verdad detrás, pero al igual que hay cierta verdad detrás, hay también... hay que tener en cuenta una serie de cosas y darle el justo dimensionamiento. ¿A qué me refiero? Me refiero a salir la noticia sobre el hecho de que han aumentado los divorcios después del confinamiento, ¿no? Y que parece ser que los abogados están sobrepasados por la carga de demandas o peticiones de divorcio, ¿eh? Y no conozco muy bien el término técnico porque admito mi ignorancia en cuestiones legales de este tipo. No me cabe la menor duda de que el confinamiento haya influido a que se incrementen o que cambien, mejor dicho, que cambien determinados hábitos, primero, ¿no? Y que aquellas personas que no tuvieran pareja han encontrado la pareja de su vida, posiblemente, ¿eh? La soledad hace que, de alguna manera, te plantees muchas cosas, posiblemente redujas... vayas reduciendo, digamos, también tus actividades sociales y tengas más tiempo para conocer a una persona de una manera distinta, sin tantas distracciones, y que al final puedas valorar de partida a una persona con el justo detenimiento, cosa que antes posiblemente no hacías. Pero al igual que esto, puede pasar todo lo contrario, que te das cuenta de que no puedes convivir con esa persona y que, a lo mejor, el amor se ha acabado. También, para aquellas personas que vivían bajo el mismo techo. También es cierto. Por tanto, entiendo que esto puede estar pasando, pero creo que hay que tomar esa noticia con ciertas... con las pinzas, por así decirlo. ¿Por qué? Porque hay que considerar también una cosa. Que los juzgados y los abogados han estado prácticamente parados durante tres meses. Es decir, que no me cabe la menor duda de que durante esos tres meses hubieran tenido un, digamos, un número habitual, ¿no?, de peticiones por parte de clientes. Esos clientes claramente no han podido recurrir a ello durante tres meses y ¿qué habrán hecho? Pues todas esas demandas, todas esas peticiones se han, digamos, acumulado, ¿no?, en un cuello de botella ahora, en este momento, el momento en el que nos hemos, digamos, desconfinado. Por tanto, yo creo que habría que analizar esta estadística más bien a final de año o hacerlo, digamos, considerando todo el semestre. Es decir, comparando el semestre del 2020 con el promedio de semestres, por ejemplo, de los últimos tres años, cuatro años, ¿no? O incluso del año pasado, ¿no? Si comparamos por semestre, posiblemente veamos que no haya tanta diferencia, que lo que estamos apreciando ahora es un pico de trabajo debido al parón anterior. Pero, repito, qué duda cabe de que el confinamiento y la convivencia puede haber desgastado muchísima pareja o haber puesto, sacado a flote algunas disfunciones o algunas, en fin, aristas, ¿no?, que podía haber en determinadas relaciones de pareja que, bueno, han quedado tan patentes y ahora muchas se planteen ponerles fin, ¿bien? Bueno, si esta es tu situación, espero que ese fin sea un fin pacífico, pactado y para el bien de los dos, ¿eh? O de los tres o cuatro, si efectivamente luego el núcleo incluye a niños y a más personas, ¿no? Bien, con esto me gustaría también conocer cuál es tu punto de vista, ¿eh? Por lo tanto, te espero en los comentarios de abajo, donde daremos lugar a un debate, espero animado y que, bueno, aporte más datos y más información. Y, como siempre, si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des al like, si crees que puede ayudar a alguien, que lo compartas. Si no estás suscrito o suscrita, que te suscriba porque van a salir más vídeos como este. Bien, con esto es todo, te espero en el próximo. ¡Hasta luego!